Que lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Que lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Que lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo yo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Canta que es la tierra que canta en vos Cántale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay 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 No puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me de animo al niño que llevo dentro A veces pienso que están mal algunas cosas que siento Pero basta ya de eso, echa pa' afuera y va y va y va y va No tengo tiempo ahora de sol, estoy en otra canción, se acabó Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz Cántale a tus amigos con el corazón 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 Cántale a tus amigos con el corazón